Estaba leyendo en la prensa israelí algo que se sabe hace tiempo, que los colonos israelíes en los territorios ocupados en 1967, más de 45 años, se vienen quejando de que no quieren que los palestinos viajen con ellos en los mismos colectivos, y lo lograron. Muchos decían que era por motivos de seguridad, muchos simplemente por racismo, y lo lograron. Ahora hay colectivos separados para palestinos y para israelíes en los territorios ocupados por Israel, y hay un artículo firmado por Eyal Gross en el diario israelí Aretz, cuyo título es En el colectivo viajando hacia la apartheid israelí. Y recuerda un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 1896. Un fallo que según dice en el artículo fue vergonzoso, porque legislaba, legalizaba y aprobaba la segregación entre negros y blancos. Aquello que fue desafiado el 1 de diciembre de 1955 por una mujer negra de nombre Rosa Parks, que se hizo muy famosa, cuando ella no quiso abandonar un asiento que era para blancos en un colectivo. En Israel, dice Eyal Gross, estamos volviendo por el túnel del tiempo a 1955. En realidad estamos volviendo a 1896. Segregación en colectivos, una de las características de lo que fue el apartheid. Lo increíble, lo verdaderamente increíble, es como este tema pasa casi como un tema secundario en los grandes medios de comunicación occidentales. Porque si esto pasara en cualquier otro país, sería tapa de las principales agencias del mundo y lo comunicarían una y otra vez. Y machacarían una y otra vez sobre el tema. Pero Israel goza de esa inmunidad e impunidad que le da plantearse como víctimas eternas del holocausto, como para llevar adelante un régimen de apartheid de los palestinos. Increíble, pero cierto.